cloud nine baile porque eligen broadcast porque eligen broadcast trata de acepto y se echan destroy bien bueno ahora si juguemos con la fama a saber qué tal ahora estamos en un edificio hay que ser más elegante no hay casi gente por ahora es que en la mañana el mejor juguen en europa por aquí lol me pareció escuchado que venían por ahí pero pero me confundí cuando cuando salió de bosque uff michael nice está poniendo buena la partida abajo che ¡Gracias! ¡Uff! ¡Viene uno! ¡Ah! ¡Por salir! ¡Gracias! ¡No salen, huevón! Vamos a atrociarles un poco, a ver qué pasa ¿Dónde están? Pero es que ¿dónde están? Vean, llevo 7 kills Yo paso por aquí El Evo kit, señor P90 ¡Chao! No es posible que no lo haya matado ¡No! Dame tu arma, dame tu arma, dame tu arma Eso... Si puedo seguir luchando ¡Uy! Perdiste ¡Joder! ¡No! ¡Marica! ¡Michael! ¡Evo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cuándo! Me quedo sin balas rápido Uff Dame tu vaina Dame tu acá a 12 Nah, dame la Thompson mejor ¿Qué clase de retículo es esta? Mira eso Big Ray Nah Me encuentro entre dos lagueros Me ha podido matar al Michael Siempre me pilla bien No, 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 no al fin ah bueno ah 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 ¡Uy! ¡Pre-Fail! ¡No, marica! Ah, bueno. Estuvo buena la partida. ¡Gracias! ¡Go to Lobby! ¡Gracias!